Bienvenidos. Vamos a explicar cómo funciona el negocio independiente Herbalife. Todos comenzamos en la compañía como asociados independientes. Al iniciar, obtienes el 25% de descuento. Y lo primero que tienes que hacer es buscar personas que deseen consumir los productos y lograr resultados como mejorar su nutrición o controlar su peso. Automáticamente, al tener 25% de descuento, si haces una venta de 100 dólares, significa que te ganas 25. ¿Qué pasa si consigues 10 clientes al mes que te compren 100 dólares cada uno? Pues estarías ganando 250 dólares. Recuerda que para conseguir clientes, deberás explicarles claramente los beneficios y función de los productos. A este esquema se le conoce como venta directa. Y lo más importante es que puedes hacerlo en tu tiempo libre, sin descuidar lo que estás haciendo actualmente. Esto es fundamental. Y la siguiente actividad que realizamos en Herbalife es construir una red de asociados independientes, personas que también quieran ganar dinero extra sin descuidar sus actividades actuales. Existen diferentes niveles de descuento en la compañía de acuerdo a tus ventas mensuales. Estos pueden ser 35% de descuento que se logra vendiendo 500 puntos de volumen en un mes. Este nivel se llama consultor mayor. También puedes lograr el 42% de descuento si en un periodo de 1 a 3 meses vendes 2,500 puntos de volumen. Este nivel se llama productor calificado. En esta oportunidad me encantaría hablarte sobre el nivel de mayorista, al cual se accede acumulando 4,000 puntos de volumen en un periodo de 1 a 12 meses. Este nivel tiene grandes beneficios como el descuento del 50% sobre el precio de los productos, que quiere decir que si haces una venta de 100 dólares, ganas 50. Por lo tanto, si logras 10 ventas del mismo monto, ganas 500 dólares extras. Otra forma de ganar dinero en Herbalife es la venta al por mayor. Por ejemplo, si tú ya eres mayorista y cuentas con 50% de descuento, invitas a un asociado independiente con el 25%, que lo llamaremos A. Y entre tú y él existe una diferencia de 25% que no se la queda la compañía, sino que te la paga a ti por ser tú la persona que lo invitó y que lo lidera en el negocio independiente. Si, por ejemplo, él se ganó 250 dólares, tú también te ganas otros 250 dólares. Cuando mi patrocinador me contó esto, yo le pregunté que si yo traigo a 10 personas que ganen 250 dólares, entonces yo gano 2,500. Me dijo que sí. Yo le dije, pues esto es una excelente noticia. Y él me respondió, así es. Solo recuerda que la atracción de nuevos asociados depende del tiempo, esfuerzo y dedicación que le inviertas a tu negocio Herbalife. Lo siguiente que te voy a explicar es cuando tu asociado independiente califica a mayorista igual que tú. Ahora ambos están al 50% de descuento. Y aquí tienes a tu mayorista A, que entre él y su organización logran vender al menos 5,000 puntos de volumen. Y aquí te explico otra de las formas de ganar dinero en Herbalife, que son las regalías. En este ejemplo ganarías 5% de comisión, es decir, 250 dólares por tu primer nivel. Ahora A puede añadir a B al negocio. Y B se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Puede estar en Brasil, en Colombia o en donde sea. Y si B también desarrolla su organización y logran vender al menos 5,000 puntos de volumen en un plazo de un mes, también ganarías el 5% de comisión sobre esto. ¿Qué significa? Que por tu segundo nivel estarías ganando otros 250 dólares. Y aquí comienzas a construir ese futuro que muchos buscan en Herbalife. Y ahí no termina. Si tú o B involucran a una tercera persona, por ejemplo C, y también empieza a construir una organización y logra vender 5,000 puntos de volumen en un periodo de un mes, también te ganarías el 5% de lo que hace C. Entonces, ganas el 5% de tu primer, segundo y tercer nivel. Por lo tanto, si C hace lo mismo, también te ganas otros 250 dólares. ¡Esto es increíble! Lo importante es que esto no para. Con trabajo y esfuerzo, podrá haber una cuarta línea, quinta línea y así sucesivamente. O sea, te van a pagar comisiones sin importar en qué nivel se encuentren. Y aquí llegamos a la cuarta manera de ganar dinero en Herbalife, que son los bonos de producción. Como por ejemplo, puedes ganar un 2% o un 4% o un 6% de bono de producción sin limitación de las líneas descendentes que existan en tu organización. Esto es extraordinario, porque estos bonos terminan siendo siempre mucho más grandes que tus cheques de regalías. Así que bueno amigos, definitivamente, aquí quiero finalizar. Y solo puntualizar que Herbalife ofrece muchas formas de generar ganancias como bonos de producción sin limitación de líneas descendentes, regalías, bonos anuales que son importantísimos, viajes y muchas otras promociones increíbles. Si estás interesado en conocer más sobre el negocio independiente Herbalife, no dudes en contactar a quien compartió este video contigo para coordinar una cita o una llamada. ¡Muchas gracias!